Profesionalizate e ingresá en el mundo digital, estudiando la carrera Tecnicatura Superior en Informática y Redes de Datos, la cual ofrece el Instituto de Educación Superior Raúl Bernardino Barbetti de Presidencia Roca. La misma será dictada por profesionales, expertos en sus campos de especialización, analistas de sistemas, programadores universitarios y licenciados en programación, profesores de tecnología y técnicos superiores en informática y redes. Títulos que otorga. En el segundo año, un título intermedio de operador de computadoras personales. En tercer año, técnico superior en informática y redes de datos. Inscripciones. Instituto Raúl Bernardino Barbetti, calle Santa Fe y Uriburu. A partir del 5 de marzo de 2018. Desde las 18.30, no te quedes afuera. Si tienes más de 25 años y no posees título secundario, podés ingresar. Ofrecemos una carrera que el mercado laboral, administrativo, del ámbito privado y público requieren en cualquier currículum.